pues yo creo que si van a querer si verdad o sea que cada persona me deposite un millón de pesos estamos jugando vamos a hacer un canal falso donde no pero si hay que hacer eso no y también con quien sea hola amigos como es tan bonito día estamos aquí en la ciudad de león guanajuato y está haciendo un pinche frillazo está bien nublado miren ahí ni se ve si se ve poquito está haciendo un pinche frillazo de la virgi amaneció muy nublado aquí en león guanajuato y nosotras amanecimos les vamos a decir sinceramente bueno yo no yo ya tengo vagina pero la paula amaneció bien parada porque como hacía frío se le paró mucho el cheto a mi hermana ahí se amaneces para la parezco para no yo sí también yo diario como que si es serio yo diario y le doy unos repegones al colchón sabrosos de verdad y a la almohada y todo yo ya no amanezco parada sabía tengo mucho tiempo que ya no amanezco parada sabe por qué yo sí hermana sabe por qué yo sí estoy bien así por aparezco bien amanezco bien para diseño con varios chacales que me echado hermanas pues andamos aquí cerca de donde donde esta grecia este está en el gimnasio y vamos a pasar pues obviamente a pues a gritarle que está gorda y que nunca va a bajar de peso porque nosotras nos da mucha envidia que no vamos al gimnasio subió de peso verdad que sí sí subió grecia pero fíjate que a pesar de que subió después se ve guapa guapa yo siempre le he dicho la verdad que a mí me gusta mucho que se ve así llenita así como no llenita sino así como entre parejita bien se ve bien porque tiene cadera tiene todo de peso pero no se ve mal pero cuando a veces como se veía la otra vez hace mucho que estaba bien flaca unas patitas así una patita y el culote y yo por eso le decía que a mí me gusta más así pero pues solamente ya sabrá su cuerpo a su decisión más bonas la verdad su cuerpo su decisión la verdad si tenemos ganas de que alguien nos dé así tronco pero pues no sé hermanas fuimos ahorita a comer con mi mamá pero es como con que con cara de pendeja déjame me topa de joshua godine saludos hermosos gracias por tus seis dólares el de wendy que varán escándalo entonces queremos desearles que tengan una excelente inicio de semana excelente lunes ya saben que todo vibra así bien bonito y todos los trucos que es que sintamos esos likes ice hay no hay no voy a tomar pero me no voy a tomar hasta el sábado no más puro sábado y ya ya no más voy a tomar el sábado y ya porque el jueves y viernes vamos a méxico voy a dedicarme mucho ya a no no va a ser ya tan tan parrandera tan parrandera no soy rebelde y atrevida que se me antoja de mi madre que se me antoja ir a este viernes que vamos a andar allá en méxico se me antojaría ir al a la discoteca no ya no va algo más ya no trabaja y marlón ya no trabaja y no corta ya no va pues porque no es de que no trabaje sino pues sabe ahorita tiene se quiso dar sus vacaciones el bebé este y ese señor se me antoja mira vaya a mí sí que está bien buenito pero la verdad tu más puta dice me iba a poner a ver a ver rebelde y me llega la notificación y tengo que venir a verla yo nada más he visto un capítulo de rebelde pero ya no quiero pero dicen que está bien feo no pues dicen otros dicen que en otros que sí pero que es como la continuación es que obviamente que no les va a gustar a los que crecimos con rvdj nosotros somos de esa generación o sea todavía estaba yo soy de generación de rvd nosotras tenemos los póster te acuerdas y póster y todo de a nadie nos vestíamos como de repente y si a mí la verdad casi no me gustaban ahora muy tita y muy mi favorita no eran ahí está roberta ya me gusta mucho me a culuche porque creo que a todo el mundo nos gustaba más mea culuche no era fresa no hay perras y ahí era más vulgar que ahorita o más y no ahorita seré más vulgar patas dice no se ve dice roberto roberto eres la única persona porque la única persona de buena onda no me quiero quitar los lentes gracias por tus bienes dice las que los saludos desde los ángeles wendy quiero poner me quiero poner a vender algodones de 10 que si no creo que te resulte sin la voz de algodones a 10 algodones a 10 a 10 los algodones algodones a 10 si no no hermana pues como así no se puede bueno geraldine bc gracias por tus 10 pesos con madre te mandamos muchos besitos en la donde que dios tres besos en el miracula ya vamos a decir hemos congresión a ver que la gente nos diga para enseñarles a grecia como se ve pues guapa hay pero haciendo ejercicio como el día que no la subieron a un vídeo donde la perra andaba haciendo ejercicio y tomó una michelada con su michelada y haciendo cardio la mamona para quemar más calorías y j no hay amigas no me quería no me quería sacar quitar los lentes porque miren que creando de la ceja ya se fue yuspe quién es yuspe paola dile a wendy que bad bonnie está de monterrey hace mica ya le dije a que para la mexicana méxico dice ya estoy harta de que nunca me pelees no te deseo ningún mal pero ojalá compres galletas oreo y te salga sin crema dice dalia perdóname nosotras no comemos es una chica fingiendo esto octava gracias por tus 49 pesos dice saludos saludos desde argentina dice agustín mancias masías perdón porque no fueron ayer con kim porque estábamos devastadas ya se lo expliqué ayer en el vivo de mauro y no me no me hagan que me bueno es que tú no me estás diciendo en mal plan mija pero ayer una persona me ponían que mal es amigas que mala onda porque hacen esto y oye cálmate vamos a posse andar bien curda y devastada también tengo derecho a quedarme dormida además de ayer les dijimos claramente una amistad no se distingue porque no vas a una fiesta por ir a una fiesta se distingue en la enfermedad y cuando tienes problemas ok por favor como el día que estuvo mal en el hospital y en la cárcel exacto ahí es donde la ahí se ven la amistad no por una fiesta hermosas entonces no confundan las cosas también me invitó kimberly pero pues también tampoco fui yo porque yo estaba bien también curda yo también voy yo me sentía bien mal hasta randal me dijo vamos le dije no voy yo no me voy a parar randal y si ayer una sopa de fideos hermanas y me hace un bistec y es este caldito de cómo se llama además ella sabe que ella cuenta con nosotras no es necesario ir a una fiesta para demostrar en nuestra jaja exacto además que la gente a veces no entiende esto exactamente wendy cada vez tu peluca se parece más a la peluca de la peluca no es peluca no llame como ya me puse mi tratamiento mire no ni traigo el pelo tan tan esponjado que quien crees que venía aquí conmigo así mira quién así por mis amigos los de aguascalientes y yo venía así y luego el recargo su mano en agua y que sabe que yo dije así mira hay que sabe que viene un coche hay un jalón sope y se me cayó creo mira esta se me rompió dice por acá saludos para mí mi amiga verónica y para mí que estamos en el trabajo saludos verónica 2 verónica te mandamos muchos besitos en la mera donde como terminarías de rubia no más perra que tú y china más perra y déjame doy la punta que quieres que me haga quieres que me haga rubia no dijo también que por mí hasta donde están las rubias hay deberías de hacerte rubia jota no te animas ándale perro y te cojo hacemos vídeos por nos deputados amigas de la palilla que estábamos pensando en algo que queremos hacer nosotras dos queríamos como hacer un canal que sea de las pérdidas así nada más la que si las que hermanas porque no hay no existe el canal de las pérdidas en youtube ni y tampoco existe instagram de las pérdidas tampoco existe en facebook página de las pérdidas no existe nada de las pérdidas así que así hay una cuenta que queremos hacer un canal de youtube que está ahí de las pérdidas no no existe me manda por acá 10 euros y dice saludos querida wendy y paula desde italia eso mamonas y asmín salazar nos manda 129 y dice hola wendy y pao quiero que me saluden por favor son muy divertidas gracias mamona y jesús godinez gracias también mi amor y también por acá este piches 08 nos manda 10 dólares que te pareces a mi aculuchi claro soy mi aculuchi dice leonardo mi aculuchi de chalco me dijeron oigan que les voy a decir hermanas queremos hacer un canal que se llame las pérdidas y hacerles tres veces a la semana videitos la paula y yo hay de cualquier cosa de baterías de todas esas cosas como ven mamonas vamos a hacer un canal si les gustaría que estuvieran que hiciéramos wendy yo un canal y transmitirles obviamente vamos a transmitirlas nosotras dos y también podemos unir al clan pero pues solamente las transmisiones siempre vamos a estar nosotras dos echando el de papá y claro obviamente entonces no sabemos si este sea correcto yo creo que yo creo que no las invitó por esto no fue ninguna nos invitó y nos invitó pero no fue hijo para ya me equivoqué por dónde era ahí me va a meter por esto mira la gente está diciendo que sí que sí al canal al canal mira si estaría padre si mira toda la gente ya mucho mariana carla 21 y ahí también una dijo ya muchos canales y a poco se te acaba la memoria culera si hacemos otro canal lo que amiga no debe de ser así cabrona e si queremos este canal de las dos dice que flores cuando las que no vayan no lo quieran que lo hagamos pues ustedes no se metan a este canal mamona clara presupuesta de polla luego dice si háganlo estaría súper padrísimo dice valeria espinoza gracias comadre no más esperemos su apoyo en este canal primeramente dios que te pongas mechas paula y que estaría muy genial y ya lo abrimos en los dos celulares como le hacíamos como cuando trabajamos en parlor si se puede por aquí mamón así así es por aquí mira vamos a ver qué está haciendo y verlas tras en las transmisiones juntas saludos desde nueva york hay abrigado porque me sigue mucha gente de nueva york sí como que han de pensar que yo soy de ayahuas porque te ven que web rubia mira pues yo también ya soy buena pero tú no más tres un mechón jota amigos pues hagan de cuenta que así las cosas esta semana no fui penetrada yo o tus y patas no hay nada más ayer a unos así fue chupi chupas te hiciste chupirules no más y amiga yo aunque sea que me dieran chupiru también elisabeth gracias por tus 10 pesos comadre para la verdad yo te digo algo que antes es doble puta sí pero qué que sabe ahí deberíamos de comernos unos mariscitos de aquí de la vuelta de anca grecia están bien ricos solta te enseño mariscos bien ricos jota pero si sigue doble verdad sí jota en ustedes de perra te digo algo patas que me cogían más andando este no sé cuál es la calle creo que es esta date la más para allá porque luego para regresar te tienes que volver hasta acá no si es esta la del gimnasio te digo que crees que me cogían más cuando no tenía chichas corta y ahorita ya no no es que sabes porque ya no porque ya que más a los hombres tú eres muy quemadora de los hombres a todas tus amigas les dices quién te echa y quién no pero antes también cuando se enojan con los viejos ellos le dicen y por eso ya saben que los viejos que ya sí por allá amiga no me digas eso porque ya no debes de decir a quién te echas pues luego yo voy a irme con un viejo y siempre dices perro no pues bueno pero eso era mentira yo no es la mentira de lo de él de éste él y sabe por cierto que te fui a este el 8 y el gimnasio joto por eso ya como tiene mira aquí es donde trabajan día y no se enoja porque pasamos que aquí trabaja y van a ver a verán miren ahí está miren para es por woman's ay no ya dije el lugar ay no ay y aquí es donde está grecia y no a ver si no se enoja mi amiga crees que se moleste que ya no se metan tanto por la hermorra no porque les va a tronar crees que le morirá está el coche del andy y el de grecia y crisis y building y civil y pues yo pienso ahí sigue no se está en un lleguecito al carro de hay no luego el perro le habla el seguro está igual que tú y grecia si está en grecia si está ahí ha dejado esperen hermanas de general lo agradecer es que hay música hacia y música súbele al vidrio y ahora sí ciérrale le fueron a hablar a grecia comadres luego dice por aquí se ven bien hermosas no mientas por convivir karen te mando saludos dice las queremos muchísimos amigas verónica y yo siempre las vemos hay muchísimas gracias en tu trabajo espero y no te regañen comadra luego dice hola wendy para las quiero muy allá se lo leí dice hola wendy le puedes mandar un saludo a mí fátima guadalupe por favor fátima no está bueno pero te lo mando yo fátima saludos ahí viene bueno ya se fue yo no estoy diciendo nada como tu gusto planitos allá ya terminó grecia ya menos se va dice por acá estaría padre el canal como de quien es bloopers bloopers son vídeos estaría padre el canal que sea como de bloopers wendy es verdad que tú tienes el poder de bloquear y desbloquear así da un nuevo personaje del clan no jamás quien dijo eso que a grecia no mira que no vengamos con grecia hay porque dejen nada no más no metan tanto al armar morran hernández no les prometemos que a ella no lo vamos a juntar paola besa wendy hay en el canal de las pérdidas pero que sean de broma o retos y así que padre dice sí pero algo luego pero hágalo luego nomás dicen y nunca hacen nada wendy hubo un chico que te hizo unos diseños para tu sencillo tú lo subiste en instagram y él te hará los del nuevo no no sé cuál chico el que te hizo la canción no diseños a dónde van pues ahorita no sabemos vamos a ir yo cada una más dando vueltas en la camioneta dice por acá wendy la magda está luchando el caso se está planchando el cabello como tú dice que te hará la competencia está el vivo porque me da mucha comezón en la nariz o la de 800 no te rasques perra porque yo cuando me rascaba mucho cuando a veces me da alergia no me rasco y luego luego me dicen que que yo creo me puse de 800 y sabe que te lo juro es que me da me da mucha comezón en la cicatriz es que es porque tú tienes poquito que te hiciste retoque y te va a estar dando mucha comezón pero no estoy operada de la nariz no me la operé y tú es porque nada más no sé claro querida como hace frío pero también tengo calor ya terminaste hola andy estamos en vivo andy esa culera fue y menos dijo que no iba a ir a la fiesta y dijo no voy a salir entonces como me dijo no voy a salir a mí menos sí le dije pero ya de ánimo pero ya que te dije yo me dice yo no voy a ir sí hermana pero me y luego a este randal me habló y compro el boleto de pepe y entonces yo dije no pues entonces si compra lo randal y como de no irá que está que dice porque lo voltea saber así como con mucho amor mucha risa perra la verdad poquito no sabemos yo creo que grecia dice que vayamos a los mariscos es bien cerca no dijiste no es la que anda diciendo de los maricos eres tú que no pata le voy a hacer polémica es que luego le manda mensaje a alguien le dice tú qué puedes yo aquí trabajando ella que qué ella que puede y tú mira ves eres una perra jota vámonos vámonos síguenos allá pata pero vamos y que jota que tanto le ves que es una perra es una como que se ve más guapo antes te ves más guapo ay la perra ya está todo chiviado mira eh así estoy a mi che canito le digo que ya está todo canito si tienes casita me gusta el canito el pelo ay pero es bien poquita pero yo te digo que el cuesto pero ya está bien pero ya está bien pero ya está bien es mi sugar daddy ay ahora o sea que tú no envejeces culera o que tú sigues bien joven claro vámonos pues que vamos a donde vas a ir primero a tu casa y déjala y al rato vienes por ella ay no pues me voy a llenar pues sí subete aquí andamos ahí pues déjala y te traemos por ella ahorita ratito si ahí déjala para que te vas a ir en ella mejor ahí yo también deje la camioneta por de la casa que era wendy pero andamos ahí no sabemos el chiste que es lunes de copería es lunes de char hueva miren la cuidad andy a wendy la regalada tú la cuidad va a wendy le regalaron ay perra a wendy le regalaron una flor y ya se marcha pero miren la flor está marchita como la de selena como la de selena se marchita se marchita pero pero como la flor somos diez mil sesenta personas ayúdenos con un like porque recuerden que mientras más like dan más habla sí canal de la esperanza para toda la gente que está entrando aquí al canal allá déjame hablar no me tapas toda la bola y con la rosa en el medio como bien satánica es verdad como de drag darks bueno entonces éste hagan de cuenta que ya ajo todo 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 será así perra qué cosa habla no tiene nada tampoco te tienes que ver si jota la gente prefiere ver una rosa marchita que tú dice si estaría bien pero se invitan a las demás será como el canal de cualquier otra es que sí paula la verdad entonces no quiere tenemos que bueno es que sí o sea si no pues mejor van a otro canal al que sea tenemos que hacerlo como nos vamos al cerro hacer las transmisiones di porque está en la bolsita dice no saben las que no saben la sensación tan bonita que se siente cuando las veo y me hacen reír y digo ay las amo dice miriam rosas gracias miriam rosas dice el escorpión dorado al volante hay tan loca ay tú sí se la chuparás el escorpión dorado sí no yo sí patas deja la flor en medio ya puta gracias por tu que sea de cocina dicen por acá dice wendy preguntarle a las patas porque chingados no me saludo en la última transmisión que hizo en vivo y eso que le mande 20 dólares la mendiga jota las amo y deberíamos de hacerlo como te mando saluditos no lo que crees y 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 nosotras culera nosotras no nos estás invitando saludos a las ladies guacales ay es que esa culera dijo que le echaba al caldo de pello puro guacal la perra que iba la señora que iba la señora por los guacales para su gato y ya no había ay no le puede decir algo nada porque lo enredos dice por acá también y la hija paula dice araceli mejor inviten a andy dejen a grecia hay si dice araceli pero para hablar con esos lentes te pareces a pepe aguilar con quién que con esos lentes tú por dónde viste como llorando así transmitiendo y con lágrimas estaba haciendo un video y de repente dijo y empezó a llorar en ticto hicieron un video ya se ha de ver han dado la culera que cuente grecia cómo le fue en el gimnasio cómo te fue grecia y a cada cuando el andy te da roles glaciados o sea cada cuando te coge oye no está por ahí mi desodorante porque no me puse aquí para atrás un muchacho en tiktok hizo unos dibujos tuyos y de evelyn y es muy chévere ya los vi yo lo conozco es de guadalajara ya los vi ya los que hasta los tengo en mi instagram a ver fíjate que abajo grecia no wendy nada más en tus pies no si está aquí no te echaste desodorante no pero que antes de que no hayas sabroso andy grecia taquito amiga te hablan dice marta mejía que si le das taquito mar ya mar ya dice ay si está por aquí no puedes tienes que transmitir desde el cerro mira para toda la gracia trae comida es que pollo no yo ya comí en la casa de wendy con mi mamá paola te besaste a la wendy o porque te se te atoró la extensión vengan a salamanca coches bueno hermanas ya le vamos a dar porque vamos a ir no tenemos rumbo vamos a ir de un equipo en tiktok de los juegos verdad claro cuáles juegos o como se llama taquito de andy dice el mar ay y la pata ya puso como se llama el lugar donde trabajan vengan a suscribirse aquí donde trabajan y es muy buen instructor andy les andy las apoya repegándoselas cuando ustedes alzan las pesas así hay un carrito y luego ahorita veras que quiero hacer pipí ay es que no vamos a salir si sales me esperas que quiero hacer si me dejan hacer pipí si pásate ma che jota loca ay ya se ay traigo bien mi pelito ya ya se ay que ay porque me pellizca no es cierto yo no iba a decir jota no te pellizque nada jota yo no iba a decir y la voy a decir perra ya 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 si te fijas como es la pata es que irame pellizco bien feo ay jota pobrecita ay si vieron me pellizco ay que moratoneada ya di ay no le están depositando mucho mirate a la randall mañana nos toca chique bebe me puso ay ahora cuanto te pagan randall bien atacada ya no randall mañana ah si hoy es chique bebe la ibelin y yo y mañana este tu y yo dice patas que signo soy zodiacal ay ni le digan que se trauma toda soy aries el signo zodiacal más perro de los signos dice luego 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 se nota se nota que tienen un plan x a la kimberley quien ay jota no los van de kimberley salganse de aquí no piensen de tóxicos y luego dice por acá gracias por quitarme la depresión las amo gracias oye como todas las mamás kimberley kimberley es nuestra amiga kimberley es nuestra amiga y ya sabe que la queremos mucho no porque no ande aquí con nosotras no la queremos a la cabrona ella anda haciendo sus cosas ella está en su casa pero me haciendo sus cosas y todos los trucos hermanas ya te bajas a miar pero es que estamos en la plática patas de jago rápido mira ya te ah no pensé que eran somos 12 mil 152 personas ayúdeme con porque te emperra la pantalla que te hace culera ay ya sé por qué te quieres bajar ahorita voy a decir les digo les digo les digo no verdad es que la wendy vino a ver un chavo aquí pero no les vamos a decir quien y así le dijo que entra el de hombres y ir a la wendy ir a la wendy ay vamos a leer comentarios comadres dice su canal de las pérdidas puede comprar pueden compartir todo presentaciones de su show con adela y todo y que tengan que ver las originales y 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 dice algo nuevo deberían hacer blogs retos bromas algo diferente de los dos canales les pegaría con madres saludos a marcianas a chicas marcianas saludos comadres y 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 Ay, mira, ese niño está bien guapo Ay, la perra le quitó el de este Ay, pero ¿quién es ese niño? Estoy sudando, J, Wendy ¡Ábrele, perra! Perra, te fuiste y tengo calor Ah, es que Ese niño me gustó La hija de Luigi me pidió una foto Me gustó ese niño, ¿quién es? ¿Quién es, Grecia? Y empezaron a decir, mira aquí yo creo que te bajaste a ver un chaco La gente empezó a decir, la gente empezó No es cierto Yo las invito a de ver Colorado Ay, es que yo está aquí, Merlí, la loca Ay, ya Ay, Grecia, no es desviosa Salúdame, bebé, soy de Ruiz Ah, sí, siempre se me siente Patas, ¿por qué no dijo, Evelyn, que no usas Que no usas restaurante? Chingado Dice Luis, yo creo que estaba hace un año en la cama Sí, es que hace un año no estaba en cama Ah, sí, hace un año no estaba en cama Ah, sí, hace un año no estaba en cama Hace un año, hace un año estaba Luis, este, en el hospital Ajá Yo, bájale, porque mira, mira, para mí fue los camiones Aquí no, pero no son pendejos los camioneros Jota Sí, esos trae unos perros trailer Esto es bien sabroso Pero a tu carro ni le pasa nada A Belín No, es que ya A Belín A ver, es como si estás engordando a tu Grecia Varias veces les han pegado a los carros, hermana Ya te dije, Belín No, oye, marmoter no ande Dice por acá Y las invito a Denver, Colorado, mis chiquillas Dice Jessica Rodríguez Saludos Jessica Rodríguez, te mandamos muchos besitos ¿Viste a ver al Chacal Wendy? No, hermanas, ahorita nomás están día Y puros chiquillos, bien flaquillos Acuérdense que a mí me gustan bien perros monstruotes grandotes Lo hicieron porque estaba agradecido con la vida De que hace un año estaba en la cama Y ahora disfrutando de la vida Junto con su mamá en vida Junto con su mamá en vida Muy bien, la pincha de maca aquí Sí, porque sí, sí lo vimos que estaba llorando Pero él se fue solo, ¿verdad? ¿Quién estuvo, Pancho Barrasco? ¿Qué dijeron? No saben que gritaron Jotos no, ahí son bien feos No, yo vengo bien Yo voy pensando mi lunes bien a gusto Tiene muchos que no me gritan Jotos Es lo que iba a decir, tengo mucho Ya, entonces empezó a hacer viral esto de los videos y todo Y yo ya no, yo ya no podía molestar Si alguien se reía cuando yo iba caminando Porque ya no sabía si se reían Por la burla de que una es una es trans, una es jota y eso Y se burlaban y yo me enojé y me regresaba Y les decía cosas, yo chinga tu madre perro Yo también, yo también era así Entonces una ya no puede hacer eso Porque no sabe si se están riendo de un tiktok que hiciste O de tus videos O por si eres jota Entonces ya no sabes Porque te regresas y le dices ¿Qué culero? ¿De qué te ríes jota? ¿Quién culero? O algo, si me entiendes Y dice, no, es que nos reímos Porque de tus videos, hermosa No nos estamos riendo de ti Si me entiendes Entonces ya es más No sé ya qué hacer Entonces por favor Los encargo Si los vemos en la calle Grítenos Me estoy riendo de los videos O me estoy riendo porque eres contigo Y ahí si ya no regresan Ay, llorais Ni si te vayan a decir ¿Por acá? ¿Andemos ahí? Pues no sé, perra Salir al bulevar ¿Ah, qué bulevar? Desde aquí ahora estás preguntando ¿Qué a dónde vamos a ir? No sabemos No tenemos destino Acá podemos salir al... Digan a dónde vamos No sabemos ni a dónde ir No tenemos nada Claro, ahorita me van a dar Día 50 cada una No se animaría Cada quien su camioneta Tan pero es un día Que fuimos a San Juan Cada quien con su carro Bien, mamona Se da a nosotras Che, mamona Ay, aquí cual salimos Aquí salimos con... Este es el... Hermenegildo Bustos Hermenegildo Bustos Felicidades, Grech Sí, en Instagram Y me dejaste en visto Ya te habló Marlon Porque fuiste a ver Un chacán Ay, jamás Ahora le van a ir a decir a Marlon Ay, Marlon ya sabe Que todos pueden dejar Pero fuiste a ver A la niña, ¿no? Te metiste a hacer pipi Me tomé una foto Con la hija de Luigi Dice, ya dejen de molestar Con eso de Kimberly Solo van a... A... ¿A qué? A distanciar Y dejarán de hacer videos Disfruten Las que están Es que no sé por qué A veces se ponen muy intensas La gente O sea que a huevo Quieren que Mejor porque no le hablan Ayer le dicen Ve y ve Había con las gotas Porque a nosotros Nos dicen Ella está haciendo sus cosas Entre semana Ella está en su casa Con su mamá Con su hermana Con su sobrino De ingeniar Cuando ella quiere salir Hasta ella nos habla No es a huevo De que el de diario Y ya Y ya sale con nosotras Sí, no mami Que perra Asustada Pasó bien pegadito Y además la gente La tóxica Los fans de... Ya... Siente que... 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 Que es una bebé Que... Ay, ella ni dice nada Y los fans de Kimberly Son los que se andan estresando Y Kimberly como si nada En su casa Ya viene a gusto Rascándose los huevos Mira que bonito Ay, si me gustaría Que me vivir Un departamento Sí Ay, pero siento Que no están... ¿Qué? Pues mira ¿Sientes que se van a caer? Sí No, no ¿A que no? Pero si se sube, Beverly, sí Deberías de llamar Gracia A ver a cómo está uno Y uno va pagando el depa Sí me gustaría depa ¿Con cuánto sería? Como un enganche De un departamento No sé Como cuánto amigas Ay, pero este departamento No, porque luego No puedes hacer fiestas Ay, no Pero yo pusiera Luego en mi piso Esto es en el piso Y a mí pónganme en el piso Donde hay puro desvergue En el de Amerar Sí, verdad Es que los vecinos Los vecinos te reportan Ay, si caen Los departamentos Siempre ha sido así Los departamentos Te andan reportando Y bájale Y esto y el otro Y a veces sería que Que vino este La J ¿Cómo se llama? La que venía Ajá Y rentó uno Se envían bien Ah, Adrián Ay, y cómo chingaban Su madre Como chingaban los de abajo Ay, sí, cierto Hay mucha música Y ya le hablé al dueño Y que saben Ahí donde trabaja Dónde vive Marlon Dónde vive Marlon También Estamos cantando Tomando ahí ¿En el departamento? Sí, son departamentos Pero están muy nice La verdad Hasta tiene ese guardias Y recepción Y todo Están muy nice Dónde vive Marlon La verdad A mí me gusta mucho Dónde Bueno, dónde Te cuesta pagarle A estas pendeja Ni digas Ni digas Porque luego después Dicen que es yo Ya ves que una jota Dijo que yo le pagaba Que una casa Que lo tenía viviendo En una de mis casas De México Si mi casa tengo aquí Voy a andar teniendo En la Ciudad de México Que es más caro En México Y nosotros sí Ahí sí pagaban No, no eran 15 mil Eran 8 mil 8 mil pesos Y te pagaba 8 mil Y nos dividíamos la renta ¿Qué traes? Pues porque me tuve que cruzar Al carril J Pinche loca ¿Qué traes? ¡Ay! 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 ¡Cómo la mancoquilla! ¡Ay! Se cae Deja caer La mancoquilla Se va a estar atrás Ay, sí Viene exagerada Y la congur un día Se estampó en el vidrio ¡Ay! ¡Mamón, azjota! Mami, se me antoja un día Darle más reciba Que se ataquen bien feo No, pero es que sí le da recio, jota O sea, sí Pero no Tampoco para llegar A esos extremos No, pero sí le da recio La verdad Hay que ser sinceras No, la verdad No, no te has subido Con Marloncino ¡Ay! ¡Ay, no! No, está peor ¡Ay, se arraba! Y así, no, yo Yo la verdad Yo sí, yo soy Yo soy así Muy como machetona Para manejar con él Ya a mí me da miedo Porque yo estoy ¡Ay! ¡Ay! Y me agarro en todos los legos ¡Ay, fíjate! ¡Ay, cálmate así! ¡No, güey! Está bien estresante eso Alguien se echa un pedo Tú te estás echando pedos, culera Ya te vi Levantaste el culo ¡Ay, no! Bájala Fija de tu Bájale, culera Hasta el izas ir a Grecia ¡Ay! Y se levantó del lado ¡Ay, chá, desodorante Grecia! Ahí está ¡Ay, güey! ¡Ay, jota! Como de curda de tres días ¿Ya se murió? ¡Ay, no! ¡Amarqué! ¡Me tocan con tus pedorros! ¡Ay! ¿Quién es? Bueno Dice pérdidas Ustedes ven novelas mexicanas No, pero mi hija es mi hermana Yo veo una donde ahorita sale este Sí Ah, ya sacaba la de Rubí ¿Tienes dos hojas y más copias? Hello, welcome digital Ajá, las de la camioneta Dice Ajá Con el tema de la Ah, entonces la colaboración Con la de la micha, ¿no? No la hagan Ella va empicada por Lo que dijo de Silvia Pinal No se hundan con ella Están estancando A todos los que colaboran con ella Ay, a mí Ah, mensaje Ellos son Ellos son Pues, o sea Ay, bueno Ya mandaste a solicitarlos ¿Cuándo viene la ciudad, Juárez? Yo tenía fecha en Juárez Ay, man, el Trixi, pero Ya viene Gloria la otra semana ¿Es la otra semana? ¿Es la otra semana? Perdón, necesitaban una llamada Ya parenle tanto palenque Ay, no, yo ya no quisiera palenque ayer Ay, perra, me asusta Si él sí va bien ¿Va que sí? Él va bien, Grecia ¡Ay, no, baja Grecia! Me asusté, ¿y qué? Como está la otra vez Grecia No sabía dar vuelta en una avenida La bien pendeja Estás bien pendeja para manejar todavía ¡Ah,uta! ¡ay, si baja! ¡Ay, no! ¡No me hables así! Es que tú hablas Y la iglesia No me hables así No me hables así, patate Que te iba a decir ¿Iba a decir Una árbol? Que, que, que Que traín sabe Que que le iba a pegar Que que le iba a pegar Sabe qué Ah, si vas a pegar Lo que la otra dijo Que Ay, no Ay, no Yo soy muy enrededor No solo cont ¿Y que yo soy? y luego quieren que una les haga algo les diga algo para ellas y al día siguiente lloraría hacer un vídeo a su madre y hagan sus cosas ustedes olvidense de todo a las que ya no me hablan o olviden se vivan su vida no vivan traumadas con un ya hagan sus cosas ya el mu la vida sigue y no dice por acá wendy ya fuiste al salvador cuando vendrá a honduras hay dos hermanas ojalá que si eddie romero me manda 20 dólares hizo la chica de las amo los horóscopos de tepito dice también perras pues hijo tapa que no van a pegar el curioso corta para que no me vayan a pegar ya somos 13 mil 308 hay que tomar una captura que toma una captura y mandando la pantalla no la mandan al instagram de wendy y ya ya la gente ya la tomó que sí y según tu perra viste ya que se puede irte que no vienen coches mira 1 2 3 ya entonces ya no le manden a wendy nada de todos modos porque voy a salir con las letras pero que se vea el número cuando dice el número hasta j 1 2 3 3 pero aquí espérate 1 2 3 ya ya ahora se deja que me aparezca si es tu culo mira ya ya acabo de saber si hicimos que dejará su camioneta y ella gracias te vamos a dejar en tu casa porque vamos a ir un mandado si antes andaba zapatina si pero ella ya se acostumbró en dañe nuven ya ves la evelina también ya ves la evelyn el día que la dejaron muy perra que dejaron la camioneta el coche como tres días y andaba bien desesperada evelyn tres días en el coche estoy desesperada no traigo el coche no sé qué hacer la evelyn la evelyn con día que le dejaron tres días pero la jota tenía un mes con el coche que no mame la perra que venden aquí no todo para el tapicero y da bueno amigos ya las voy a dejar cuídense mucho les mando muchos besos en sus órganos reproductores más carlos y femeninos y por eso corta sigue la pata es lo voy a tú que les voy a decir recuerden que vamos a hacer el canal de las pérdidas donde van a ver tres veces a la semana vídeos ahí la paul y yo les vamos a enseñar cómo las cosas vamos a empezar a enseñarles cosas comidas de aquí de león guanajuato lugares donde se frecuenta más gente y todo el perro muchísimas gracias a toda esa gente que está conectada vámonos a mi canal de patitas del tres y medio ahí los veo y espérame y luego dice por acá no se ataquen pero los fans si son verdaderos tienen que ustedes no entiendo que si vamos a hacer el canal pero bueno ahí seguimos en la transmisión del canal de patitas tres y medio de la patas cuídense mucho yo soy su amiga wendy que para recuerden que hoy tenemos el podcast de chic te ve la marmota hernández y yo y mañana chic te ve yo sola el recuerdo de manera canal de chic te ve suscribas y todos los trucos te estás pedorreando porque te estás sacando los mocos y te haces de lado porque porque huele muy feo es porque la cerveza patas eso es de hombre andar embarrándome la corroja y tu pato lo que perra ay me lo traje todo pues subele a tu vidrio y no sé escupir no sé escupir fíjense qué mujer soy bueno hermanas que desde mucha bendición les mando a veces nuestros órganos reproductores masculinos y femeninos yo soy su amiga wendy que para los quiero mucho y pues adiós adiós